Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube. En esta ocasión quiero invitaros a que conozcáis el apasionante mundo del scouting deportivo desde distintas versiones. El análisis que se realiza en la radio y televisión del Relativo Alompié, el análisis que se realiza en la Real Federación Andalucía de Fútbol y sobre todo esas pinceladas que desde la pizarra táctica y desde el análisis cualitativo y cuantitativo vamos a intentar acercaros para contactar, para conectar y sobre todo para intercambiar opiniones. Acompañadme.